Bueno, el partido como preveíamos, no muy parejo entre dos equipos que nos jugábamos muchísimo, con muchísimo componente emocional, un partido muy jugado a partir de eso. Creo que en la primera parte hemos sido superiores al Algeciras, quizás sin las ocasiones necesarias para manifestar su superioridad y tener más opciones de ponernos por delante, pero luego en la segunda, a pesar de que ellos han empezado mejor el segundo tiempo, hemos sido capaces de marcar y a partir del gol ellos nos han apretado y como ya nos ha pasado en partidos anteriores, el rival nos ha superado y fruto de eso ha llegado al empate. Me hubiera gustado que el equipo hubiera tenido mejor respuesta a partir del 1-0, no hemos sido capaces de hacerlo, quizás por incapacidad, pero también es verdad que hemos hecho una primera parte buena ante un rival de envergadura y al final es un empate que considerar como positivo porque también la Algeciras venía en muy buena dinámica. Habla de la sensación de que después de cada gol, cada equipo se ha venido un poquito abajo, ¿no? Sí, así ha sido, ¿no? Un guión parecido para nosotros al partido que fue aquí del Sanluqueño, ante un rival que tiene carácter, que compite bien y creo que fruto de eso han sido capaces de irse arriba. Creo que era un momento ideal para que nosotros en una contra hubiéramos conseguido el 2-0, pero cuando ha llegado no lo hemos aprovechado y el gol, ya te digo que me gustaría tener un equipo más correoso y más consistente en ese sentido. Lo hemos sido durante el año, pero en este tipo de partidos entre rivales de esta dimensión nos está faltando ese puntito para ser capaces de agarrar los tres puntos. Sí, que lo es. No lo doy por bueno porque ahí están sacando conclusiones acerca del resultado del Ceuta en los barrios, empate en el último minuto. Al final, con las dos jornadas que nos queda para nosotros es una disposición buena y dependemos de nosotros, pero me voy jodido por lo que hablo, ¿no? Porque me hubiera gustado que el equipo hubiera tenido una mejor respuesta y eso me deja un sabor agriduz, pero sí que es verdad que la Agencia tiene muy buen equipo y que nos hemos enfrentado a él en el tramo en el que mejor están futbolísticamente y creo que hemos sido capaces de defender mejor a gente como Moussa o como Alberto, que venían jugando muy bien. Sí, y además creo que tampoco ha sido, no ha estado, eso es condicionar esto por ocasiones, porque ocasiones no, pero la sensación de que cuando habíamos hecho lo más difícil para nosotros siempre, que es marca, el equipo no ha sido capaz de agarrar el partido como debíamos. Pero es lo que hablamos, jugadores de 19, de 20 años, ante jugadores muy expertos y con bagaje en categorías superiores, y se vuelva a competir bien. ¿En qué momento te has enterado de que los barrios habían empatado y cambiaba todo? No, la ducha. Es más, tenía la orden dada de que nadie de fuera llegase y hablase acerca de resultados, porque al final dependemos de nosotros y nosotros tenemos que mirar que ganamos el partido y cuando no ganamos el partido es cuando quizás nos tengamos que preocupar de otras cosas. ¿Y cuando te enteras la ducha, te has regalado? Sí, pero bueno, lo que te digo, uno piensa en lo que está en su mano y en lo que está en nuestra mano, me hubiera gustado que hubiéramos respondido mejor. El árbitro, por lo tanto, con el tiempo que no vas a tener otra actividad, ¿no? Pero ha habido jugadoras muy decisivas que se han señalizado o no se han señalizado, y de ahí se puede tener algo que ver con el resultado. Yo al árbitro ya lo había visto en partidos anteriores, recientemente lo vi en un partido en Sanlúcar y ya sabía el criterio que tenía en cuanto a la aplicación de las faltas y sabía que era un árbitro que en general deja bastante jugar. Y eso está muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras. Y claro, ajustar el criterio en ese sentido es complicado. Respecto a la jugada de las áreas, no sé tampoco decirte qué ha podido pasar. Venga, gracias y suerte.